Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de De Creativo a Creativo. El día de hoy está con nosotros David Hernández. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto verte. Todo bien, todo bien. Muy contento de estar acá contigo. Gracias por tenerme. No, gracias a ti por separar el tiempo y comentarle a muchos que ya habías estado antes con nosotros en Director Creativo hace unos años incluso. Sí, creo que estuve dos veces. Una con más cuidán y otra solo. Así es, nos estuviste platicando mucho de composición, que lo dije en su momento y lo sigo diciendo hasta ahora. Algo que admiro mucho de ti justamente es eso, tu capacidad de componer, tu capacidad creativa para el songwriting y componer música. Siempre ha sido algo que hemos admirado y estuvimos hablando mucho de eso en esa entrevista. Así que si alguien quiere saber mucho de songwriting, puede ir también a esa vez que estuvimos platicando. Y nos estuvieron también platicando tú, Majo y Dan, acerca de una canción, ¿no? El detrás de la canción. Sí, creo que fue Llega Malacruz, que hablamos en aquel entonces y la verdad que fue una bonita experiencia poder recordar el proceso de composición de una canción, de cómo empieza, cómo lo hicimos y la verdad que muy buena entrevista esa. Así es, sí, sí, es material increíble. Y bueno, acá te tenemos otra vez, gracias. Y te tenemos después de varios, unos cuantos años, pero te veo más contento. ¿Por qué estás más contento? Sí, estamos en una nueva temporada, estamos en una nueva temporada de mi vida. Gracias a Dios, bueno, acá estoy, estaría generalmente una reunión de Zoom, la haría desde mi casa, pero es la casa de mis papás, era la casa de mis papás ahora, es, pero ahora estoy en mi apartamento, que es mi nueva casita porque me acabo de casar y llevamos un mes y medio, gracias a Dios ya con Gaby y es un privilegio ser su esposo. La verdad que ha sido una jornada increíble y ya, bueno, en ella puedo decir que he encontrado todo lo que he buscado y más, y más. ¡Wow! Muy privilegiado soy. ¡Qué padre! Te enseño el anillo aquí a la cámara para que lo vean. Sí, 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 así hay algunos amigos, Edu, por ejemplo, que es el que nos ayuda con la grabación, también está recién casado y le digo, te ves más casado, te ves más casado cada vez que... Es que te empodera, yo le decía a Gaby que yo siento, no sé si has visto el animado de Linterna Verde, o incluso la película, y yo le decía, yo me siento como Linterna Verde, me pongo el anillo y siento que puedo, tengo poderes. Oye, está buena para una canción ahorita ese concepto, ¿no? Me pongo el anillo y tengo poderes. Ey, así mismo. Ya la estoy trabajando, ya. Eso, no, no, súper bien. Bien, no, qué padre, Abid, muchas felicidades, qué padre, y cómo ha sido la experiencia de un mes de casado, ¿qué nos puedes contar? Bien, ha sido precioso, y gracias a Dios, pues nosotros fue de long distance, entonces a larga distancia, entonces gracias a Dios habíamos podido trabajar mucho la comunicación y la verdad ha sido muy fluido, estamos trabajando en la misma iglesia juntos, entonces eso ha sido también muy bonito poder, pues trabajar con ella de la mano y estamos todo el día juntos, todo el tiempo juntos, y ha sido increíble, la verdad lo estamos disfrutando. Guau, guau, buenísimo, buenísimo. Oye, eso está muy interesante porque, este, no sé, o sea, siendo que es una ventaja, el, 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 bueno, es una desventaja a lo mejor emocional decir, hijo, le estamos a distancia y no te veo y lo que sea, pero es una ventaja a los medios, ¿no? Como que podemos estar tan conectados, este. Sí, ha sido, fue loco porque nosotros nos conocimos, no nos conocíamos y nos conocimos por un video que yo subo, un reel, que hubo una temporada en la que yo hacía mucho contenido en redes de videos emocionales y de cosas que estudiaba, y uno de los videos que subí, pues a ella le llega, le sale en el algoritmo de, por alguna razón le sale en su Instagram, y, y bueno, ahí, ahí fue como que ella me siguió, yo la seguí, ahí empezamos a hablar por un video. Oh, guau, guau, jajaja, que, que interesante. Sí, 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 y ya desde ahí, pues, ha sido, eh, hablar mucho y te digo, hemos practicado mucho la, la comunicación porque nos ha tocado y mucho, toca ser muy intencional y gracias a Dios las conversaciones siempre fueron muy profundas y, bueno, justo cuando empezamos a hablar, yo estaba sacando una canción que se llama Mi Seguridad, que usé esa canción más o menos para, para agarrar su celular, porque yo le dije, oye, mira, ya estábamos hablando un poquito, yo le dije, mira, tengo esta canción y tengo esta portada, pero no sé si iba muy bien de la mano, yo ya estaba seguro que más o menos iba, pero yo quería saber su opinión y la forma en la que hice fue, te puedo mandar esto, pero me puedes pasar tu número para, como, you know, porque estábamos todavía por Instagram y yo le dije, necesito pasarte este link y esta portada para que escuches la canción y veas la portada y me digas, oye, sí, sí me hace sentir que van de la mano y así fue como le pedí el número y hoy, bueno, estamos, acabamos de lanzar una canción y es la primera la canción que saco ya de casado junto a ella. Guau, guau, qué loco, qué buena historia, ¿eh? Está súper interesante. Sí, 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 muy loco. Y buena movida, o sea, entonces, si alguien nos está viendo, escribe una canción para pedirle el teléfono a... Exacto, puedes decirle, oye, no estoy seguro con el arte, necesito que me vayas con el arte, pero necesito mandártelo a tu teléfono, a tu WhatsApp. Necesito mandártelo a tu teléfono y a lo mejor enseñártelo en alguna salda de cine para que lo veas y, bueno, pues, de pasada nos quedamos viendo la película. Exacto, exacto. Súper bien, súper bien. David, queríamos platicar, pues, que ha sido parte de tu ministerio, de tu vida, de todos estos años y el gusto que tengo de conocerte. El tema de la alabanza y los equipos de alabanza, ¿no? Siempre ha sido muy presente tu involucramiento y tu corazón por la iglesia, por la música, por los equipos de alabanza. Y quisiera que pudiéramos platicar un poquito respecto al tema. Y estábamos, fíjate, justamente en nuestra iglesia, teniendo una junta y había más personas, no solo el equipo de alabanza. Y se dijo este dato curioso que me dio risa porque a veces los equipos de la alabanza damos por hecho, los músicos, que todos lo saben, pero en realidad no muchos saben, que cuando estamos dirigiendo la alabanza en nuestros in-ears hay mil cosas sucediendo. Literal, literal. Sí, es algo que no mucha gente sabe, pero sí, tenemos el click, el guide, la guía, el click, siempre sonando, el music director, que es el director de la banda, diciendo, coro, coro, tres, dos, vamos al seis, vamos al cuatro. Pero entonces, literal, es tantas cosas que uno está, por ejemplo, el que está dirigiendo, está cantando, y es concentrarte en que estás dirigiendo algo, pero al mismo tiempo escuchando indicaciones, todo eso juega parte. Así es, así es, y luego sí, lo dijimos, y mucha gente no sabía, o sea, mucha gente no se había dado cuenta. Y a lo mejor hay alguien aquí, a lo mejor alguien que no está directamente relacionado a la alabanza, que no se había dado cuenta, pero hay mil cosas sucediendo adentro de los in-ears, en los equipos de alabanza, todas estas indicaciones son como cuatro o cinco cosas al mismo tiempo, y obviamente requiere mucha concentración, así que un shout-out, un aplauso a todos los equipos de alabanza. ¡Qué cracks! Y yo me acuerdo mucho, hace unos años, pues tú te vas a acordar de un amigo, Edu, era que dirigía la alabanza, me acuerdo que él, yo qué divertidas me daba cuando él dirigía la alabanza, porque me acuerdo que para hablar, por ejemplo, de un build-up, ¿no?, de que subíamos hacia un coro, hacia un puente, él hacía expresiones muy dramáticas, ¿no? Él decía, ¡explotamos! ¡Explotamos! Y lo decía desde el micrófono. Entonces, pues tú estabas dirigiendo con los ojos cerrados, pero no podías evitar que se te saliera una sonrisa. No me acuerdo de eso, no me acuerdo de eso, la verdad, pero qué crack, Edu, explotamos, qué manera más interesante. Explotamos. Oye, ¿alguna vez te ha pasado algo así que te acuerdes así con in-ears o algún tema de alabanza así, de esos clásicos que suceden en el momento? Es que me han pasado muchas cosas, muchas cosas. Desde que paso enfrente y me toca dirigir la primera canción del set, se acaba, en nuestra iglesia hacemos mucho de que hay un video intro, ¡pum! Se acaba, hay un blackout, ¡pum! Y empezamos la primera canción, ¿no? Y todo empieza y ¡pum! Empieza y se enciende todo. Entonces, hacemos eso y muchas veces a mí me toca la primera canción. Empezaba la primera canción, creo que era... Ay, música en el... Ay, fiesta en el desierto. Ok. Una canción así bastante movidita y empieza la canción y yo sé que yo tenía que escuchar un count in, una cuenta que me dijera cuatro, tres, dos, pa, y entraba, ¿no? Pero, la verdad es que me paro enfrente y no tenía conectado el cable al pack. Es decir, yo sentía que yo estaba listo y yo por alguna razón no me había sentido desconectado. Tal vez eran los nervios, pero resulta que yo entro, la canción entra y yo no entro a cantar. Porque nunca escuché el count in y la verdad es que si no estás conectado en iglesias, sobre todo a auditorios grandes, pues te pierdes un poquito, ¿no? Entonces, me doy cuenta y el coro de mis amigos empiezan a cantar con la canción y ya yo así como que agarro el ritmo y me doy cuenta que no escucho nada. Entonces, estoy así cantando, dirigiendo la canción mientras me estoy arreglando el pack, intentando encontrar el cable, lo tenía en el bolsillo para conectarlo y poder escuchar el click y todo, ¿no? Que es lo que te mantiene en el tiempo y ahí te das cuenta de la importancia, sobre todo en lugares grandes, de la importancia de tener un click que te guíe, de decir, ok, verse, el verso, 3, 2, 1, pam, y entras en el verso. Entonces, eso me ha pasado, pero lo más chistoso que me pasó es que, igual, entrando con explosión a la primera canción, entré brincando así y se abre el pack y se caen las pilas, sí. Y nada más siento que se abre el pack y se caen las pilas y el stage de nuestro auditorio es grande. Entonces, veo nada más, me volteo y veo las pilas, pero de esas veces que no se detienen, que ruedan. Y las pilas rodando así hacia atrás. Y entonces, ya, yo estoy cantando. Entra a tiempo, pero estoy cantando. Y literalmente me ves cantando y caminando hacia atrás, agachándome, agarrando las pilas. No, esa ha sido la que más vergüenza me ha dado, la verdad. Porque estaba agachándome, agarrando las pilas mientras dirigía. No, no. No, hombre. Y luego las pilas, ¿no? Pues en cilindro, ¿no? No, no, no. Ellas rodaron, ellas rodaron. No se detuvieron, nada. Me ves al lado del pianista, literal, agarrándolas yo. No, pues sí. No, creo que hay estas páginas luego en Instagram, ¿no? De como worship fails, ¿no? Que tienen así como situaciones que han pasado. Yo las disfruto tanto porque al final todos somos humanos y al final siempre hay algo que puede pasar y... La típica es la del piano, ¿no? La de que estás tocando en el piano y se te cae así el stand. Todo el piano. Sí. Como hay una a mí que me gusta mucho. O seguramente la viste. Este cuate... Ah, se me olvida su nombre ahorita, pero el de Delirious. Que está en un momento... Está en el piano, amigo. Ajá. Que está en el momento worship, así lento. Y que luego la Biblia le pica un botón y empieza a sonar la batería. Y luego la cara de él viene enojado como de... ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién es? Como que ¿Quién es? Y luego se da cuenta que es él. Y se queda así como que... Sí. Sí. Pero, oye, a mí me encanta esto porque yo lo veo así, ¿no? En los errores y yo le digo al equipo de Alabanza, ¿no? Le digo o lloramos o reímos, ¿no? Entonces, qué padre poder reírnos de cuando algo no sale y, pues, bueno, ya. Disfrutarlo y... Sí, echar para adelante, seguir levantando para adelante. Así es. Así es. Ese es el corazón y esa es la idea. Oye, y ahorita que estábamos hablando de todo lo que sucede en la Alabanza, hablando de los monitores, los in-ears, las secuencias, este... Platícanos, danos ahí qué ha sido tu experiencia para los que no saben. Tenemos nuestros in-ears de director creativo con Zama Audio. Es una colaboración buenísima y te hicimos llegar uno de estos in-ears, David, que tú debes de tener por allá. Sí. Acá justamente los tengo. De hecho, déjame enseñarlo acá, la cámara que tengo acá. Me encantó la calidad de eso. Yo pensé que era algo así, pues, de plástico o lo que sea. Pero la verdad es que esto que es metal, no sé qué sea, pero esto está buenísimo. Y la presentación me encanta porque dice director creativo y, bueno, el costume made que dice, bueno, David Hernández, ¿no? Yo nunca había tenido unos que dijeran mi nombre, nada. Y la verdad es que eso es muy malo porque siempre se me terminan quedando, se me olvidan. Y esto hace que, pues, que uno lo tenga arriba, ¿no? Que no se te olvide. Que, oye, pues, mis in-ears. Y me encanta porque los abres y me encantó el detalle de que son de diferentes colores. Que uno es, a mí por lo menos este, no sé si todos son así, pero uno es negro y el otro es blanco, mira, aquí está, blanco. Y me encantó la presentación de eso, el cable, todo, se ve que es muy buena calidad. Y con Sam Aureo, ¿verdad? Así es. Sí, pues, como ya hemos estado desde muchos años nosotros manejando todo lo de las secuencias para nuestra comunidad de equipos de alabanza, pues, como que un paso lógico era, pues, luego la secuencia, pues, la tienes que oír en algún lado, ¿no? Entonces, ahí se salió la idea de hacer esta increíble colaboración con Sam Audio. Yo estoy loco por usarlo. No lo he usado todavía porque me llegó ayer, pero este domingo lo voy a usar. Y, bueno, les voy a estar haciendo un reel para que puedan conocer mi experiencia de usar los cines por primera vez. Buenísimo. No, no, con mucho cariño fue que pensamos en ti. Eres parte de la familia y dijimos, va para David y aprovechando que íbamos a tener este espacio de platicar. Y, pues, sobre todo el corazón detrás es poder seguir creciendo como equipos de alabanza. El corazón de director creativo es estar ahí como ese brazo de apoyo y de amigos para los equipos de alabanza. Y, pues, es ver el desarrollo y el crecimiento, ¿no?, de los equipos. Porque al final todos crecemos, mejoramos y seguimos aprendiendo, ¿no? Total, total, total. No, y a mí me encanta ver ese crecimiento de director creativo de cómo, pues, han reinventado cosas nuevas y siempre al pendiente de querer, bueno, trabajar con la iglesia, para la iglesia, para mejorar la calidad de todo lo que se hace como equipos de alabanza, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta eso. Así es. Y me gustaría platicar contigo, David, acerca justo de este tema de los desarrollos en equipos, en personas. Creo que hay demasiado talento, no digo que en particular ahorita más que en otras temporadas, pero creo que ahorita se unen talento y, no sé cómo decirlo, como herramientas. O sea, así es. Hay mucha accesibilidad a herramientas, a aprender, etcétera, ¿no? Entonces, naturalmente, hemos estado viendo, pues, mucho, cómo mucha gente ha crecido y se ha desarrollado. Al mismo tiempo, creo que las redes sociales manejan todos estos conceptos tan rápidos, ¿no? Como que todo es instantáneo. Y creo que puede haber una sensación en algunos de a la noche y a la mañana. Y como que si no lo logré de la noche a la mañana, entonces a lo mejor no tengo talento, no sirvo para esto, no soy el indicado, Dios no me llamó. O sea, pueden ser mil y un pensamientos, ¿no? Y creo que es el error de dejar de un lado la idea del proceso. Pero quisiéramos, pues, platicar un poquito acerca de esto en tu experiencia. ¿Cómo has visto, no sé, historias o consejos que nos puedas dar acerca del desarrollo de personas, de equipos de alabanza? Sí, no, la verdad que, como dices, yo creo que la diferencia es el acceso a herramientas y la información. Porque antes, si querías conocer de algo, pues tenías que... No habían tantos músicos, no habían tantas personas que tú pudieras decir, oh, Mateus Asato, hoy voy a buscarlo en YouTube y voy a aprenderme esta canción que es el leak que hace en la guitarra eléctrica, no sé. Entonces hay tantas ya personas que influencian nuestras vidas, que ya te hace prepararte más. Y también definitivamente eso hace que muchas veces te sientas como, pues, con la autoestima baja. Porque ves a un jovencito de 10 años tocando una batería y dices, ¿cómo es que toca de esa manera? ¿Cómo es que toca de esa manera, no? Y definitivamente sí hay talento, pero yo creo que si vas dentro puedes ver que son personas que pasan horas tocando un instrumento, practicando. Y yo creo que muchas veces el error está en compararnos con personas que no sabemos cómo empezaron y cómo es su proceso. De que es muy poco probable que yo me pueda comparar con una persona que practica 8 horas diarias, 4 horas diarias y lógicamente va a tocar mejor que yo porque se prepara. Y así es la vida, si te preparas y tienes el talento para hacerlo y te preparas, pues vas a ser bueno en lo que haces, ¿no? Y yo creo que en la cultura de pensar que todo es como el microwave, que todo se mete y le doy un minuto y ya, ya tengo mi producto, ¿no? Y en la música, pues no es así. En la música, aunque seas talentoso, tienes que practicar y tienes que constantemente reinventarte. Y en cuestiones de personas que hemos visto mucho crecimiento en ellos, bueno, tú y yo conocemos a Luis. Luis, me acuerdo cuando estábamos en convivencia que, no sé qué año era, 2016, 17, por allá. Sí, por allá. Pues Luis en aquel momento, pues no cantaba. Yo por lo menos no sabía ni que cantaba. Y era una persona mucho más tímida y estaba ahí al ladito, siempre, creo que trabajaba más con jóvenes y eso. Y mira, acabamos de ver que acaba de estar cantando Featuring con un corazón. Y ahí es cuando dices, ¡guau! Es decir, ¡guau! Qué hermoso ver como alguien que ni tenías ni idea de que tocaba un instrumento, que cantaba hace, no sé cuántos años son, hace siete años atrás. Ahora dices, ¡guau! Ahora está cantando y mira la unción que tiene, el talento que tiene. Y yo creo que sería muy iluso pensar que es como que, ¡oh! Se levantó hace un año y quería cantar y ya. No, es lógico que el señor estaba haciendo un proceso con esta persona, con Luis específicamente, y que fue desarrollando su talento hasta el punto en el que mira, pudo hacer ese Featuring y vemos que tiene un bozarrón increíble, una presencia en el stage increíble y se ve que el señor lo usa de una manera preciosa. Así es. Fíjate que ahorita mientras lo decías pensaba en que, por ejemplo, pienso también en el, creo que estos son los ejemplos más como también evidentes en el fitness, por ejemplo, ¿no? La clásica de, antes pesaba tanto y ahora mírame todo fuerte y así, ¿no? Nos inspira mucho cuando ya está todo fuerte, ¿sí lo explico? O sea, es como ¡guau! ¡Qué ejemplo! Pero si esa persona grabara un video suyo a la segunda semana que empezó la dieta y está empezando ese ejercicio, no inspiraría a nadie, ¿verdad? Nadie, nadie. De hecho, la gente diría, pues, ¿qué hace ese gordito haciendo workout? ¿Verdad? ¿Verdad? Exacto. Exacto. Porque no hay una cultura que celebra o que sabe valorar el esfuerzo, o sea, el proceso de preparación y de crecimiento. Y es con todo. Por ejemplo, si lo haces con alguien que cocina, que está aprendiendo a cocinar, la primera cocina, la primera pasta que haga, el primer plato que haga, estoy seguro que no va a saber tan bien. Aunque siga una receta, no va a saber tan bien. Pero después de un año practicando y cocinando, pues, va a saber mejor. Como dices en el fitness, no porque te guste hacer fitness y vayas al gym un día al año, vas a creer que, ¡oh! Voy a estar fit al año. A los cinco años voy a estar intratable. No, porque no funciona así. Se trata de constancia y de desarrollar el talento que se te ha dado. Y yo creo que si quieres ser bueno en lo que haces, si quieres, si ves a personas como un Marcos, que siempre lo decimos, personas tan usadas por Dios que sí tienen unción, sí tienen un llamado especial sobre su vida, pero son personas que si tú ves la ética de trabajo que han tenido por años, ahí tú dirías, ¡uh! Con razón están donde están y con razón han logrado lo que han logrado. Así es. Definitivo. Me acuerdo mucho, seguramente lo viste, en el, en este, que fue concierto, pero también salió como en un DVD y todo de este aniversario de Marcos Witt, en donde grabaron todas. Y él cuenta ahí que una vez alguien le pidió de que ora por mi hijo, o ora por mí, algo así. De que ora para que pueda tener el mismo talento que tú. Y que él dice, trabaja, esfuérzate y ensaya, ¿no? Literal, literal. Sí, 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 sí. Esa historia lo ha hecho mucho y a mí me ha encantado. Definitivamente hay un, hay también un proceso de estar en el lugar correcto. Porque también, no dejemos de un lado de que, por ejemplo, en lo que respecta a la iglesia, ¿no? Tú puedes practicar todo lo que quieras. Puedes ser el mejor músico incluso. Llevémosla al otro lado. Pero si no tienes la presencia de Dios sobre tu vida, si no caminas en santidad, en pureza, es muy poco probable que puedas ser usado por Dios. Es muy poco probable que puedas ver puertas abiertas sobre tu vida. Porque al final del día, algo más que valioso que el talento es la pureza de corazón. Y alguien que sirve con un corazón puro delante de la presencia de Dios. Porque al final del día, esa es la adoración que él busca. Una adoración en espíritu y en verdad. No busca una adoración en talento y en calidad. Si no, pues, literalmente lo hubiera dicho. Pero lo que dice es en espíritu y en verdad. Es una adoración que tal vez no necesitas que seas, no necesitas ser el mejor músico. De hecho, hay una frase que se dice en inglés que less is more, que menos es más. Muchas veces sobrecomplicamos las cosas musicalmente hablando. Cuando menos es más, muchas veces. Y cuando puede ser que esta persona dé 15 acordes en un minuto. Pero tú con dos acordes y con un corazón humillado en la presencia de Dios, puedes tocar el corazón de Dios. Y puedes hacer que la presencia descienda en un lugar sin tocar 15 acordes. Wow. Wow, definitivamente. Definitivamente. Y creo que esas son... Otra vez, regreso a la idea. Como que siento que como sociedad no hemos aprendido a valorar porque vemos a ese músico que se para ahí al frente y ministra y Dios se mueve y todo. Y es como, yo quiero eso. Pero nadie vio lo que había antes de eso. O sea, ese no es el performance. Ese es el resultado de la búsqueda previa, ¿no? De todo lo que él ha estado cultivando en su... En lo práctico, ¿no? En su desarrollo musical como persona, pero en su devoción también con Dios. Sí, sí, sí. En la Biblia, por ejemplo, vemos que David era un músico increíble. David era muy hábil. A corte de dar es llevado al palacio para tocar y dice que era muy habilidoso con el arpa, por ejemplo. Pero sin embargo, si vemos al... Creo que es el Salmo... Uy, 45, 46, que habla que David está diciendo, rebosa mi corazón de palabra buena. Literalmente, él está hablando de que su corazón está rebosando del Señor. No está rebosando de tal vez de... Oh, mira todo lo que conozco de acordes. Mira todo lo que conozco técnicamente. O mira todo lo que conozco del mundo de la música. No, él está hablando literalmente, rebosa mi corazón de palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Y también habla de propósito sobre su vida. Porque dice, dirijo al rey mi canto. ¿A quién estás dirigiendo tu canto? O si puedo decirlo de esta manera, ¿a quién estás dirigiendo tu adoración? ¿A quién estás dirigiendo...? ¿Por quién haces lo que haces? ¿Lo haces para agradar al hombre y ser el mejor guitarrista de tu iglesia local? Para poder grabar algún día con las mejores bandas o lo que sea. O lo haces por adoración. Porque dice, dirijo al rey mi canto. Dirijo a Dios mi canción. Entonces, también ver eso. Que a quién dirigimos nuestra alabanza importa. Y de quién nos estamos llenando también importa. Buenísimo, buenísimo. David, hay muchos líderes de alabanza que nos están viendo, que nos siguen. ¿Qué consejo podrías compartirnos pensando específicamente en nuevas generaciones que se están sumando a equipos creativos o equipos de alabanza? Definitivamente los tiempos van cambiando y los retos siempre son distintos. Y no sé, no sé cómo decirlo, como la voz es distinta. No sé si me explico, como que a una generación ciertas voces hablan ciertas cosas a su corazón que resuenan, ¿no? Y definitivamente hay toda una nueva generación y necesitan escuchar voces correctas y un mensaje correcto. Digo, no te quiero poner la presión de que tú digas cuál va a ser el mensaje correcto. Pero en tu experiencia, ¿qué consejo le darías a los líderes de alabanza que pudieran desarrollar o a lo que pudieran echar en una lupa para ayudar a sus chavos a enfocarse en algo, a crecer en un área en específica? Sí. Algo que, no sé si fue ayer o antier, que estaba escuchando un mensaje que hablaba acerca de caminar con Dios y algo que el Señor ha estado hablando mucho a mi vida en esta temporada es, busca acercarte a mí. Vivir acercado del Padre. Porque creo que lo hemos escuchado mucho y sí es muy cierto. Lo puedes guiar a las personas a un lugar donde tú no has estado. Y es esa analogía como de ser ese guía turístico, ¿no? Que vas guiando a las personas a la iglesia hacia el paisaje que tienen que llegar a ver hacia este punto de la adoración. Y tiene que llegar a un punto en el que ya cuando llegas al lugar el guía turístico no es ya lo importante. Porque ya llegas al lugar. Ya él desaparece y toca disfrutar de la experiencia de estar ahí, ¿no? Y muchas veces somos ese guía turístico que lleva a las personas hacia ese lugar. Y la idea es llevar a las personas a la iglesia a ese encuentro con Dios en adoración, guiarlas ahí y luego desaparecer. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, el Señor me ha estado llevando mucho a conectarme con Él, a aprender más de Él, de su presencia, de su palabra. Y algo que yo siempre batallé un poquito con... Porque la verdad, siendo reconociendo, había temporadas en mi vida que tenía una autoestima baja porque había personas mucho más talentosas. Y personas... Hay dones que son más llamativos o más visibles que otros, ¿no? Y, por ejemplo, el don de hablar en lenguas, por ejemplo. Y había algo que el Señor ponía en mi corazón y es que mientras escuchaba a un predicador se llama Miguel Núñez, y era de esta manera. Buscamos muchas veces y clamamos muchas veces por ese dones tan llamativos de... Pero más por llamar la atención que buscar obediencia. O sea, buscamos más llamar la atención que obedecer. Y eso es lo peligroso muchas veces de la alabanza, que estamos en una posición muy visible. Estamos en medio de... En frente de tantas... No sé, cientos, miles de personas. Y el peligro está en pensar que eso es lo que tenemos que buscar, el reconocimiento de las personas, o pensar que lo que tenemos que buscar es la influencia, el ser llamativos, el brillar, cuando al final lo que deberíamos estar buscando es la obediencia y el temor de Dios. Y al final tú puedes estar en la mejor plataforma, estar enfrente de cientos de personas, pero el corazón que siempre quieres tocar es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios se toca con la obediencia. ¡Guau! 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 Está buenísimo eso. Está increíble todo esto que nos compartes, porque... Este... Sí, sí, definitivamente, tanta exposición y tantas herramientas que propician la exposición, ¿no? Al final todo es sal, ¿no? Tienes que salir en todo. Pero sí podemos perder un enfoque de... Pues que al final no es llamar la atención y atraerla sobre nosotros. Y me encantó la ilustración que hiciste del guía turístico, porque es verdad, o sea, al final de una, no sé, una expedición, el guía turístico no se para enfrente y aplausos para mí, ¿verdad? O sea, al final es... Y si lo hiciera incluso, sería que, oye, quítate el camino, nos estorbas, ¿verdad? Exacto. Y está el peligro ese que muchas veces al caminar en lugares tan llamativos, pensamos en que, oh, se trata de mí. Ya llegó la estrella de la mañana, ¿no? Llegó la estrella del servicio. Y pensamos que la iglesia no podría funcionar sin nosotros. Y llegamos a pensar que, oh, si yo no llego, si yo no toco... Y eso hace que tengamos mucho ego muchas veces como músicos. Al punto en el que, algo que he visto en muchas iglesias donde he podido estar y cosas así, es que muchas veces el equipo de Alabanza nos creemos estrellas de cine. De que llegamos, tocamos, nos quedamos atrás en el green room esperando a que termine el mensaje para llegar y brillar de nuevo y ministrar de nuevo, ¿no? Y muchas veces es ese pensamiento egoísta de pensar de que no necesito de Dios. La iglesia necesita de mí. Pero yo estoy bien. Yo estoy simplemente aquí para dar, para dar, ¿no? Y al final del día es entender que cuántos músicos corren el peligro de que por años han estado yendo a una iglesia los domingos a tocar pero no a recibir. Y ahí está el peligro porque puedes decir, oh, yo soy cristiano y yo soy músico y toco en iglesia pero al final del día si te pones a pensar verdaderamente de estos años que llevas tocando en una iglesia ¿cuánto verdaderamente llevas recibiendo? Y pensemos, si no tomaras tiempo en la semana para buscar de Dios para tener tiempo con Dios supongamos que ese es tu único tiempo con Dios el domingo verdaderamente no estás ni teniendo tiempo con Dios estás llegando, tocando y te estás yendo. Entonces ese es el peligro que tenemos como músicos hoy en día de iglesias cristianas que podemos llegar a pensar que por el hecho de llegar y tocar estamos, sí podemos estar adorando pero también estamos recibiendo de parte de Dios algo estamos yendo al mensaje a escuchar que se está predicando y que Dios quiere hablar a mi vida o simplemente pienso que yo soy el único que da y da y da. ¡Guau! Me recordaste mucho a un pastor que conocí hace muchos años que él siempre decía esta frase la verdadera adoración siempre trae revelación en el aspecto él decía de que siempre vas a recibir algo de Dios cuando estás adorando con un corazón genuino y luego le agregaba y la revelación siempre lleva acción entonces me encantaba ese juego de palabras porque sí es cierto o sea al final del día adoramos por quien Dios es lo que él ha hecho lo que él es, etc. pero cuando adoramos de espíritu y en verdad como ahorita lo decías pues vamos a encontrarnos con él porque dice que el padre los anda buscando a esa gente entonces cuando eres un adorador de espíritu en verdad vas a ser encontrado por Dios y algo tiene que pasar en nuestras vidas definitivamente. Yo lo pongo de esta manera si tú me dieras a elegir hoy elige a cinco miembros de un equipo de alabanza construye tu equipo de alabanza elígeme a cinco de que la guitarra eléctrica bajo, batería, piano y ahora no, otra eléctrica elígeme cinco para que tengas una baja más sólida yo elegiría cinco personas que tal vez no son tan talentosas pero tienen un corazón conforme al de Dios más que tener un equipo lleno de estrellas porque al final del día si yo quiero provocar que la presencia de Dios descienda a un lugar yo voy a necesitar que mi equipo esté conectado con Dios y creo que el corazón o sea, creo que es que aparte las ilustraciones que usaste son muy precisas y es algo que yo quiero reconocer que en el tiempo que tengo de conocerte David por ejemplo hablando de algo tan técnico como el desarrollo del talento yo he visto tu compromiso en el crecimiento de desarrollo de la composición por ejemplo yo me acuerdo que tú escribes y escribes y escribes y escribes y sí yo sé por lo que hemos platicado que es porque pues sí de repente vienen muchas ideas creativas pero que muchas veces también es por el hábito y la disciplina de seguir desarrollando el talento ¿verdad? exacto, exacto sí, siempre hay que buscar desarrollar lo que el Señor nos ha dado no podemos pensar que oh, como esa parábola de los talentos que vienes y el Señor te da un talento y es como que bueno el man dijo bueno pues esto es demasiado valioso lo voy a esconder para poder regresarlo cuando cuando venga el maestro de nuevo y yo siempre he querido ser como esos que lo multiplicaron sí, fíjate que es algo que justo yo he traído también mucho en mente como la naturaleza del reino de los cielos es de multiplicación o sea así es la manera en la que Dios trabaja multiplicando y multiplicando ¿qué? multiplicando sí los talentos multiplicando pero al final todo tiene que multiplicarse o sea por eso siempre hay parábolas e ilustraciones de semillas ¿no? semillas que crecen y luego que dan fruto este y pues sí o sea la de los talentos es otra ilustración que el Señor Jesús nos dio también que tienen que ver con lo mismo ¿no? de multiplicar de duplicar etcétera sí y yo quiero hablar tal vez a una persona que diga porque siempre está este pues temor de que o baja autoestima porque oye veo a mi hermano que tiene cinco talentos ¿no? y yo tengo uno a mí me tocaron dos y la Biblia dice es muy clara que Dios da como Él quiere y da los talentos a cada persona pero yo sí creo que hay algo especial en el que en pensar en lo que Dios te ha dado a ti nunca te compares con alguien más porque esa persona es diferente tiene un llamado diferente y tú fuiste llamado a algo peculiarmente que Dios quiere para tu vida y los dones que te ha dado son para eso para lograr eso nunca porque queremos los dones de otras personas muchas veces porque es lo llamativo porque es lo que pensamos que porque tenga más dones voy a ser más ungido pero al final del día con que tengas uno y lo multipliques en dos eso va a ser algo increíble y Dios te va a usar en ese don que tengas Dios te puede usar más que incluso una persona con cinco dones sí 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 wow wow sí totalmente creo que es una cambia mira alguna vez leí un libro de que hablaba de las bienaventuranzas del Señor Jesús no en Mateo 5 y me encantaba porque este 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 teólogo que lo escribió decía que las bienaventuranzas eran como que los valores invertidos de la felicidad mundana o sea qué quiere decir que por ejemplo literalmente es este pues eres eres feliz cuando no sé todo va bien y Jesús lo cambió dijo bienaventurados los que lloran verdad y acá es como eres feliz cuando eres el más exitoso y el jefe no y Jesús dijo bienaventurados los mansos y humildes verdad entonces como literalmente era una escala de valores invertidos y creo que cuando hablamos de de performance cuando hablamos del talento puesto en escena todo lo que nos ha estado compartiendo va por ahí no es una escala de valor invertido como que estamos acostumbrados al a la presentación al momento a lo llamativo a traer nuestra atención como si eso fuera el éxito es lo que es lo que se cree inconscientemente se piensa muchas veces pero tú no estás hablando de un valor invertido de que eso no es no es el fin es todo lo que está detrás todo lo que está detrás de esto qué hermoso nunca lo había visto de esa manera la verdad no no digo pues yo lo leí verdad qué padre sería decirte que se me ocurrió a mí pero no no lo leí y está muy interesante está muy muy hermoso estabas hablando de una canción recién que acabas de escribir platícanos un poquito de esto y pues primer amor viene de esto viene de de buscar intimidad con Dios de de darme cuenta que que en mi vida muchas veces había perseguido cosas que nada que ver que que no es lo que verdaderamente importa y y por eso empieza bueno la canción yo tenía el coro el de quiero volver a donde todo comenzó a cuando ardía el corazón y no importaban las palabras solo estar contigo mi primer amor o sea hablaba acerca de de que no importaba verdaderamente qué pudiera decir quiero volver a ese momento en el que todo comenzó al inicio de mi relación contigo donde mi corazón ardía no se apagaba sino que ardía por ti y y habla acerca de de regresar al inicio de de esa esencia de la adoración y bueno estaba en en Ciudad de México con Steven y le presenté el coro y empezamos a trabajar y y ahí empezó pues ese ese verso donde empieza no quiero luces ni humo quiero un encuentro contigo no busco lo que el mundo busca no busco llamar la atención no quiero llamar tu atención you know entonces es una canción que habla mucho de eso de la adoración de volver al principio a la esencia de lo que significa adorar que es desconectarnos de 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 todo lo que significa yo para atraer nuestra mirada porque de hecho la palabra dice pon tu mirada en el Señor poner mi mirada en el Señor lejos de mí menos de mí y más de él así es wow que increíble sí increíble y entonces bueno le hicimos featuring con Valesca de Miel San Marcos y y yo creo que era su voz la que necesitamos para que la canción porque incluso es precioso porque se la envió a Josh y el el papá de Valesca y me me manda un audio y me dice bro es que literalmente lo que estamos es en nuestro corazón para ese año hemos estado como que esa es parte de la visión como grupo de ellos ese año y yo me quedé wow que hermoso como el Señor conecta los corazones de adoradores y que estamos buscando lo mismo y me encantó su voz nos ayudó a producir la voz Dani Ventura y es un crack Dani también no solo mezclando mucha gente lo conoce como mezcla como ingeniero de mezcla pero es muy buen productor también Steven la produjo pero Dani se encargó de grabar las voces y todo lo demás y la verdad que es muy bueno Dani te ayuda pon un aire acá hazla más suave entonces te ayuda mucho a tener esa dinámica a la hora de grabar la voz que increíble y justo de lo que estamos hablando justo de lo que estamos hablando y pues sí creo que muy necesario justo fíjate todo esto que estábamos platicando lo englobamos en el contexto de quizá algo que como generación necesitamos recordar o escuchar y pues definitivamente esa canción también es un mensaje para toda la para nuestra generación un recordatorio una invitación a enfocarnos sí es una canción para escuchar en tu tiempo a solas con Dios devocional de hecho mucha gente me ha estado escribiendo que la ha estado escuchando mucho en tu tiempo devocional en las mañanas y me anima mucho la verdad me anima mucho a poder ver que la gente lo está recibiendo y haciendo suya y mucha gente me escribe llorando igual que oye no sabía que me sentí de esta manera hasta que canté la canción y verdaderamente estoy dándome cuenta que necesito volver a la esencia de la adoración y cosas mensajes así ya te dicen oye pues solo por esa persona que el Señor ya ha hablado su vida de su corazón ya vale la pena no me importa la verdad llegar a miles o millones lo que sea que llegue esta canción si tenía que llegar a esta persona que necesita recordar y volver a la adoración es suficiente para mí wow wow y que lindo escucharlo la verdad también porque pues al final es de eso se trata de servir de servir a la gente de ser un vehículo una herramienta y que Dios haga lo que tenga que ser no nada más es componer o hacer por hacer entonces que lindo escuchar de ti este este corazón que se alegra cuando ves pues que está llegando al corazón de las personas total total entonces contento por esa música y de la que se viene que se viene muy buena música también buenísimo pues muy muy este expectantes muy expectantes siempre siempre ha sido muy fresco muy refrescante escuchar tu música este ya te lo he dicho antes y pues que emocionante que se viene más de esto si 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 contento muy contento David pues estamos terminando aquí la 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 plática sé que le pudiéramos seguir y hablar de mil y un cosas este pero sé que como hombre casado tienes tus pendientes por allá responsabilidades responsabilidades de hombre casado ya pero pero agradecerte tu tiempo agradecerte todo lo que nos estuviste compartiendo que estoy seguro es y seguirá siendo la bendición para todos los que estén escuchando esto los que estén escuchando tu música y los que estén ahí siguiendo el ministerio que el señor te ha dado a ti bueno y ahora a ustedes como como matrimonio y pues muchas gracias por tu tiempo amigo gracias por estar gracias por tenerme es un privilegio un privilegio estar con ustedes acá ahí nos cuentas que te parecen los in-ears si voy a estar los probando este domingo y les estaré contando que tal como me van con ellos así es pues bueno pues hasta aquí la dejamos David te mando un abrazote gracias por estar por acá dale un abrazo nos vemos chau 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 amigos pues esto fue David Hernández aquí en de creativo creativo somos director creativo adoramos unidos crecemos juntos chau 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 Gracias.